Y vamos a seguir trabajando por Montecristo. Llegó la hora de que el turismo llegue aquí a Montecristo. Llegó la hora de convertir esta bella provincia en una provincia turística. Y es por eso que asumimos el reto del alcalde de invertir lo que haya que invertir para remozar el malecón de Montecristo. Y le doy instrucciones a la directora de Seistur y Aneristen de que se hagan los demandamientos de inmediato y que se inicie con la licitación del malecón de Montecristo. Entregamos el aporte a la iglesia, el primer aporte. Entregamos el parque de Pepillo Salcedo con 32 millones de pesos. Y hoy estamos entregando este emblemático parque con casi 36 millones de pesos de inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!